¿Qué interés tiene para un urgenciólogo? Es un año para mí ninguna, así les hablo claramente. Hace un año no entendía qué impacto tenía esta enfermedad en mi día a día labor asistencial o bien desde mi punto de vista como gestor. Yo soy Pere Llorens y estoy en el servicio de urgencias del Hospital General de Alicante y esto es un poco de acuerdo a lo que me ocurrió cuando me presentaron dentro del observatorio que había realizado lo que es un estudio sobre esta enfermedad en los pacientes que la padecían. Cuando uno empieza, es decir, lo que nos ocurre es decir, ¿por qué a uno no le importa? No le importa porque no sabe, eso es lo principal. Y como no sé, pues no me importaba. Y reconozco que hasta hace un año ni sabía y por lo tanto la conclusión final es que no me importaba. ¿Qué hizo? Pues bueno, hizo que por parte de AVI simplemente me presentó, es decir, me presentaron el tema sobre el estudio que les expondrán mucho mejor que yo y una de las causas principales es que es una patología muy recidivante, es una patología que prácticamente la gran mayoría de pacientes vienen en los servicios de urgencias y sobre todo algo que me impactó es la alteración de la calidad de vida que tenían este tipo de pacientes y lo que a mí en estos momentos he tomado cartas en el asunto y he formado mi servicio, he hecho un protocolo de actuación, ha sido la cantidad de calidad de vida que se le afecta a este tipo de pacientes y que el auxilio, es decir, la llamada de auxilio y el grito de auxilio que tienen en general es la gran mayoría de veces en los servicios de urgencias. Mi nombre es José Carlos Pascual y trabajo en la unidad de hidradenitis supurativa del Hospital General de Alicante dentro del servicio de dermatología. La primera pregunta, como os podéis hacer, es por qué tenemos que hablar de hidradenitis supurativa en un congreso de emergencias, un congreso de medicina de urgencias y para mí, como ya ha comentado el doctor Jolens, las respuestas son dos, los motivos son dos. El primero es este estudio, esta encuesta que se realizó en 2015 en pacientes con hidradenitis supurativa, que se denomina barómetro de la hidradenitis supurativa, donde se les preguntaba acerca de diferentes médicos que habían visitado y fijaros esta pregunta, que cuántos médicos distintos visitó desde su primer síntoma los servicios de urgencias ganáis por mayoría. Y eso es un dato muy importante. De nuevo, a la pregunta con qué frecuencia visitó diferentes especialistas por su hidradenitis supurativa, de nuevo, sois los ganadores de este ranking. El segundo motivo por el que es importante, yo creo, es dar a conocer que desde hace unos años en diferentes puntos, diferentes servicios de dermatología de diversos hospitales de España, están creándose unidades específicas para el tratamiento de esta enfermedad. Y todas ellas, yo creo, que están con las puertas abiertas para recibir pacientes, pacientes que vosotros atendéis con mucha frecuencia. Nosotros tenemos una consulta semanal, que la pasamos todos los viernes. Nuestros pacientes vienen desde atención primaria, que van al centro de especialidades. Desde el servicio de urgencias se remiten pacientes a una consulta de atención precoz en dermatología, donde atendemos a los pacientes en menos de 72 horas. Recibimos pacientes de otras áreas sanitarias y también de diversos servicios dentro del hospital. Como curiosidad, saber que Karl Marx parece que parecía también iradenitis supurativa y hay quien se atreve a decir que los aspectos psicológicos de esta enfermedad influyeron en el desarrollo de su pensamiento filosófico. Hasta hace poco, hace unos años, era una enfermedad completamente huérfana. La sociedad científica no tenía interés por ella, quizá porque no había ningún tratamiento que realmente mejorara a estos pacientes, pero esto ya no es así. ¿Cómo la diagnosticamos? Pues no necesitamos ninguna prueba. Solamente tenemos que seguir estos tres criterios diagnósticos, que son muy sencillos y están validados. Presencia de lesiones típicas, que son nódulos, abscesos, fístulas, localización típica, habitualmente pliegues, crónica y recurrente. Con eso tenemos el diagnóstico de iradenitis supurativa, nódulos inflamatorios, abscesos y fístulas. Tenemos muchas escalas para medir la gravedad de la enfermedad, pero la más sencilla y con más frecuencia empleamos es la clasificación de Harley. En el grado 1 tenemos abscesos simples o múltiples, en el grado 2 ya aparecen fístulas o cicatrices, y el grado 3 es cuando tenemos ya una afectación difusa de un área. Ya dentro de las comorbilidades, deciros que cada vez entendemos la hidadenitis como una enfermedad sistémica que puede asociar múltiples comorbilidades, y de ellas las más relevantes quizás sean los factores de riesgo cardiovascular clásicos que están más presentes en nuestros pacientes con hidadenitis. Además sabemos que la hidadenitis tiene una carga inflamatoria muy importante, incluso más que la psoriasis. Y de otras enfermedades, como la artritis reumatoide, sabemos que tener inflamación sistémica continuada acelera el desarrollo de aterosclerosis, con lo cual si juntamos los dos factores parece que los pacientes pueden estar en riesgo de visitarlos con eventos cardiovasculares. Y esto en estudios poblacionales grandes ya parece que se está demostrando. Nosotros tenemos algún paciente con su forma grave de hidadenitis supurativa, con una edad joven de 52 años, y que acudió a vosotros a los servicios de urgencias por eventos vasculares cerebrales. Tenemos unas recomendaciones generales, perder peso, no fumar, dolor, prurito, apoyo psicológico. Podemos enseñar a los pacientes con la escuela de hidadenitis y podemos ponerlos en contacto con la asociación. Este martes pasado hicimos la primera escuela de hidadenitis supurativa, donde tratamos de la enfermedad desde el punto de vista del dermatólogo, del enfermero, hablaron pacientes y expusimos las investigaciones que llevamos en marcha. Y ya concluyo. Concluyo que espero haberos transmitido que es una enfermedad inflamatoria clónica, con una importante carga sistémica, que es recurrente y debilitante, que os frecuentan con mucha intensidad los servicios de urgencia y que estas urgencias hospitalarias pueden ser un buen lugar para derivar a los pacientes a nuestras unidades, que hemos visto que puede haber otras comorbilidades, que también puede ser motivo de urgencia, y que el tratamiento para nosotros es fundamentalmente médico, pero con unas claras indicaciones quirúrgicas. Y un pensamiento final es, si tenemos más unidades con hidadenitis, tendremos a los pacientes mejor controlados, menos brotes y os visitarán menos. Y los que os visiten, si nos los mandáis, mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!